Te cambio la pegatina por el que de herramienta. Ahí lleva las cositas básicas para el mantenimiento de la bici. Te vas a una encuestita. Es sobre la movilidad aquí en el municipio. ¿Los años, pues? 18 cumplidos de otro día. Eso no vale. Mira, si tienes la pegatina, vienes de allí, de las dos calles que están. ¿Qué te parece la idea? Pues se ha hecho como piloto de esas dos calles. Ojalá, estuviera siempre cortado. Sí, ¿no? Te merece una medida. Vale. ¿Qué tipo de viaje es el que realiza con más frecuencia? El tipo de viaje. ¿Al trabajo? ¿De ocio? No, no, el tipo de viaje. El que sea. En BIC al trabajo, ¿no? Vale, y de vuelta al trabajo. ¿Y a qué hora salen? ¿De dónde salen? Yo, de mi calle. ¿De la avenida Guadalupe? ¿De la casa? Ah, que quiero. No, no, ya está. Más o menos la zona. Y el destino es aquí a Correo. ¿Y un segundo destino frecuente o el del trabajo? Así, rutinario. Por las tardes y eso. Vale, al centro de ocio, ¿no? Sí. O doce, si quieres. Vale, y ese es el primero, el del trabajo, la hora más o menos de salida. Sí, de mi casa a las siete y cuarto. Más o menos. Sí, de mi casa a las siete y diez y cuarto. Vale. ¿Y la vuelta? Sí. ¿Y la vuelta? Vale. Bueno, tenemos aquí información sobre los transportes públicos, autobús, catamarán. Y, bueno, se hace una encuesta también a todas las personas que quieren participar para conocer un poco las iniciativas que hemos puesto hoy en marcha, pues qué aceptación tiene entre la población. ¿Y qué entiendes? ¿Y qué entiendes? ¿Y qué entiendes? Pues la verdad, lo que llevamos ahora mismo en las encuestas, preguntamos por el tema de la experiencia piloto de la peatonalización de algunas calles del centro, puntual en el día de hoy. Y estamos preguntando por ese tipo de iniciativa que opinión tiene la ciudadanía. Y casi todo, bueno, la gran mayoría de la gente está de acuerdo con ese tipo de iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Normalmente tú vienes aquí al trabajo, ¿cómo? ¿A pie? No, andando. Andando, ¿no? A pie. Creo que estoy enseñando un poco todo con el micrófono y tú.